Hey amigos que van a ser bienvenidos a B&B Things El podcast donde yo soy amigo Vic Ferreiro Junto a mi amigo Amir Carrillo Platicaremos un tema en general Y pues hoy les traemos Un tema de una película Que es a Madre Weller como a tequila Bien cabrón wey Como pueden ver tenemos nuestra manita aquí de De metal acá en nuestro cheves Y pues obviamente vamos a platicarles el día de hoy De una película que me apareció En la lista de reproducción de Netflix wey No se si a ti te apareció también Ya la había mirado pero no me apareció ¿No te parecía? No pero ya la había mirado ahí que estaba en Netflix Ah ok Vamos a hablar de la película de los dos papas No se si alguno de ustedes la haya visto ya Una película que trata de la historia Entre lo que fue Papa Benedicto XVI Y Francisco I Que ellos tuvieron relación uno con el otro Se hicieron buenos amigos Inclusive hubo ahí Un favoritismo o un arreglo Para que Francisco quedara Como papa después de Benedicto XVI Entonces Pues no se si quieres iniciar tu como visto de perspectiva Pues A mi se me hace que la película tocan temas muy fuertes Muy fuertes Del estilo de las dos visiones pues Tenemos la visión del La visión pues Oldies de la iglesia Que es la maneja del papa ¿Cómo dice que se llama? Benedicto XVI XVI Que hablaba sobre pues todo lo de antes Pues como era todo Todo tenía que ser precisamente como antes Hasta nueva parte lo menciona La iglesia no puede cambiar por Momentánamente por el mundo La iglesia siempre tiene que ser igual Y ya ves que el otro vato tenía otra idea Por todo lo que le había pasado Que todo toca en la película Si la película toma temas muy fuertes Como de este La tiranía O se podría decir fascismo De Pinochet Allá en Argentina Si estoy equivocado Pueden corregirme No tengo mucho conocimiento de eso Pero tengo entendido que hubo como un fascismo En lo que mataron muchos sacerdotes Muchos curas en Argentina Entonces a él A Jorge Bergoglio Se llama ¿no? Sí Jorge Bergoglio Ajá Él le tocó todo este jale Entonces él sobrevivió a esa persecución Entonces en base a esto Él se hace de una manera Que mira todo muy diferente Y a la hora de planteárselo A este Joseph Ressinger Entonces es cuando ya hay conflicto entre ambos Pues ya hay Como que sabes que yo Yo defiendo la vieja escuela Y tú me vienes a vendir Tú vienes con unas reformas Que a nosotros iglesia no nos convienen Entonces es cuando se toca el tema de la homosexualidad Del matrimonio de padres Homosexual y cuanta cosa O temas que hoy en día son normalmente hablar de ellos Los divorcios Los divorcios entre otras cosas Entonces hay que entender una cosa aquí Que la iglesia siempre ha ocultado Muchos secretos Siempre ha ocultado cosas Siempre ha ocultado padres pedófilos Pedrastas Red de trata Cosas por el estilo O sea no estoy haciendo acusaciones Que no se sepan hoy en día Sino que son acusaciones Que se saben Que existen Hay pruebas de ello Y que es lo que hace la iglesia En vez de castigar a estos padres Que cometen crímenes Los perdonen Los perdonen Y los mueven a otra iglesia Donde va a haber más niños Donde va a haber más gente Donde van a poder Poder cometer sus cosas Entonces es cuando Te quedas tu wey El Vaticano Es un estado Un estado Estamos hablando De un pequeño país Es un país También se toca mucho El tema de que el papa Aparte de ser la figura Maximalista Es como el pinche presidente Si es que es como un rey Mira yo Yo tengo mucho No el conocimiento Sino la idea De que el imperio romano Continuo En lo que es la iglesia católica Hoy en día El emperador Pasó a ser el papa Y los centuriones Pasaron a ser los obispos O los cardenales En este caso Que son candidatos Al papa O en aquel entonces En los 500 Después de Cristo O antes El emperador Entonces hay mucho contraste De culturas En cuanto a Joseph Rasinger Se refiere Y este Francisco I Hay mucha Controversia Porque Francisco Trae unas reformas De que sabes que El papa no tiene que Traer tanto oro encima El papa no tiene por qué Traer tanta vestimenta encima Y Benedito Defiende mucho Ese pedo De que no O sea Es que nosotros Somos la iglesia Somos el máximo poder Y a nosotros Nos tienen que hacer caso O sea Hasta el momento Le dice Hemos sido iguales 700 años Cuando dice Hemos sido iguales 700 años ¿Por qué tú vas a venir A cambiar todo? ¿Por qué tú estás bien? O sea Ajá Es cuando lo cuestiona En el sentido de que Ok Me estás diciendo que Yo Y todos los que están Atrás de mí Somos una bola de imbéciles Que no sabemos nada Y tú vienes Y nos dices Que estamos mal Y tú tienes la razón O sea ¿En qué momento Tienes la razón tú? ¿Quién te dijo Que tú tenías la razón? ¿O te crees que sabes Más que nosotros? Algo así le comenta Entonces Esta película Obviamente Para los que no la han visto Es protagonizada Por Anthony Hopkins El que Protagonizó El silencio De los inocentes Hannibal Lecter Para los que no conocen Y el otro actor Que hacía de Francisco Lo recordé Piratas del Caribe Como el padre De Elizabeth Swann En las primeras Tres películas Por eso lo recordé Y en la neta Si tiene un chingo Parecido a Francisco I Entonces yo estaba buscando Dije a la verga Si se parece un chingo Si se parece un chingo Ajá Entonces dije a la verga Si lo hicieron chido O sea Fue una producción chingona Escrita obviamente Por alguien No sé muy bien El apellido También Es Hopkins el apellido De la persona Que escribió el guion Pero de ahí en fuera Todos los temas Que se tocan Son temas Demasiado fuertes Inclusive El tema De que Francisco Como cardenal Ya se quería retirar O sea Ya estuvo A la verga Hasta él dice Yo me prefiero Volver a ser Un simple sacerdote Si si O sea Un párroco Cualquiera Voy a ayudar Más hasta ahí Y fue cuando Lo curioso Es como Como tocan El pasado Del Papa Francisco Primero Pero si te fijas El pasado de Benedicto No lo tocan En ningún momento Eso fue una cosa De las que faltó En la película A mi pensar Si vas a tocar El pasado De un Papa Porque no vas a tocar El pasado del otro También Para saber Un poco más Y luego si te fijas Hay una escena Casi al final En los últimos 20 minutos 15 minutos Que se está confesando Benedicto con Francisco Y Le dice algo Pero no se escucha Como que le está diciendo Que pasó O que hizo Hay un secreto Y hay un secreto Que Francisco sabe De Benedicto Y antes de ver la película Ya sabía que Su Papa Tiene un secreto Que no quería Que supiera nadie Pues a lo mejor Pueden ser muchas cosas Puede ser el apoyo Al nazismo Alguna vez Te das cuenta Que se la pasa Y un nazismo Sí, sí, sí Hay raza Que lo que lo tachó De eso Te diste cuenta Algo El vato se la pasaba Tomando Fanta Te acuerdas Que el pedo De la Fanta Es muy nazi El vato Se naga con Fanta Y te acuerdas Cuando compra pizza El vato Compró dos vatos Sí, sí Que la raza Entra Y va el güey Acá el guardi Con la pizza Y los dos fantas Es como Cuando te das cuenta Que hay ciertos guiños A los nazis Y parte La historia Pues ves que este vato Viene en un pedo Muy pinche A él le tocó Como te digo El fascismo A él le tocó Sobrevivir a eso Y le tocó Que lo tacharan De que él no hizo nada Por salvar a sus compañeros A sus compañeros Colegas sacerdotes Del otro lado Tenemos a Joseph Ratzinger Que creció En una Alemania nazi Que vivió El muro de Berlín De Alemania occidental Y oriental Que vivió todo ese pedo Pero Te hacen entender Que él apoyaba Esa madre Que él apoyaba Ese movimiento Es lo que te dan Entender en la película Digo aparte No se quitan los memes De que ese güey No sé si te acuerdas Que siempre Desde que fue papa Lo comparaba mucho Con el pinche de Arsidius Ah Simón Sí se recuerdo Y porque si es cierto O sea Lo menos al vato Tiene una pinche cara Como un ser malvado Como que tiene cara Que el vato no es bueno Sí o sea Tiene cara Que sea perturbadito Un Sith Lord Algo mal De la cabeza Entonces es el pedo De que te quedas Güey ¿Cómo Metes a un papa O sea Francisco no hay que decir Que no es mal papa Realmente Honestamente hablando Yo no profeso Ninguna religión Y mucho menos La católica Porque me tocó ver Un chingo de pendejadas Aquí en el mundo Vivimos Neta Un chingo de mamadas Entonces me tocó Verlas Y me tocó Escucharlas Y muchas cosas Que podría yo contarles En un podcast Güey Que he visto De esa madre Pero pues no se me hace Correcto No se me hace ético También O sea Ya en persona Pues a lo mejor Ya te puedo contar ¿No? Pero Francisco no tiene malas No tiene malas ideas Güey De que la iglesia Está cagando fuera del hoyo Güey La iglesia siguió como un imperio Y él lo vio así Güey De que sabes qué Estamos amasando Fortuna Fortuna Que no deberíamos tener Güey Se supone que nosotros Tenemos que servir a los demás Güey Y no joderlos Güey Y es porque Es porque Benedicto Llegó y dijo Es que no mames O sea Tenemos 700 años Actuando de esta manera ¿Cómo vas a venir tú Güey? A querer quitar la fortuna Que todos los papas Han tenido Inclusive hay guiños Por ejemplo Cuando lo llama Por primera vez Que dice Es que no está en el Vaticano No Está en su casa de verano Y que se queda Ah En su casa de verano O sea Que es cuando vamos A que el papa Es como un presidente Tiene feria Y es un jefe de estado Recuerda que En una parte Dice que lo consultan Tanto el primer ministro El güey de China El presidente de Estados Unidos Y también el Vato de Alemania Ah sí Sí O sea En un momento Dice Es que yo tengo Tantos amigos En altos puestos En los altos mandatarios Esto sucede de esta manera Y ellos Estos güeyes Me piden consejo ¿No? Entonces Es cuando te quedas tú Güey Este cabrón Qué pedo O sea Se supone que es Es una figura pública Obviamente Una figura religiosa Un jefe de estado Pero ya con el solo decir Es un jefe de estado Güey Te quedas A la verga Güey O sea Ya Ya los demás Países Güey Pueden Hablar con él Güey Tener tratos Con él E inclusive Hacer alianzas Con él Güey De hecho Porque vamos Un poco más atrás En la historia Las cruzadas Las cruzadas Fueron ordenadas Por la iglesia Por el papa No recuerdo Cual que papa era Pero fue Fueron ordenadas Por el papa Desde el vaticano Sentado en el trono Del papado Ese güey ordenó Las cruzadas Cuanta gente no murió Allá en Jerusalén Por las cruzadas Chingo de raza Tanto musulmanes Como En este caso Cristianos Pues también tienen que ver Mucho con el pueblo Oscurantismo Aparte Si güey Aparte Por ejemplo Una cosa que me gusta Mencionar mucho Es la persecución De los caballeros De la orden del temple O el templo del Salomón Que es el nombre completo No sé si lo sabías Se les conoce Como los caballeros Templarios Esos güey Cuando estaba En el reinado Felipe El hermoso Le decían Al rey ese de Francia Él conspiró Con el papa Clemente O sea Entre los dos El papa Clemente Era un títere De Fernando De Felipe Perdón El hermoso Para poder tumbar A los caballeros Templarios ¿Por qué? Porque el temple El temple O sea El lugar donde estaban Los templarios En Francia Jacques de Molay Y todos ellos Estaba en Francia En París Entonces a él No le convenía Tener una orden Que estaba amasando Fortuna Poder político Inclusive religioso Porque todos Tenían votos De castidad Ningún templario Podía tener pareja Sí pues acuérdate Eran como sacerdotes Pues Eran el tiempo Donde les tenían Un chingo de poder Sí sí Pero ellos Estaban afiliados Directamente ordenados Por el papa El papa los creó Es una orden Que amasó poder Y al rey de Francia Como tu rey No te conviene Tener una orden Es como Como te explico Es como que Ok es Francia Pero dentro De la misma Francia Hay un órgano Del Vaticano Que te está viendo A ver que haces tú Como país En que la cagas Y en que la rías Y todo eso Va directamente al Vaticano Exactamente Es como lo que pasa Con Estados Unidos Todo el mundo Exactamente Exactamente Que tienen pinches bases De Estados Unidos Sabes que están ahí Exactamente Y es la misma chingadera Entonces en el aspecto Eso pasó Pasaron a Hacer una orden Que fue perseguida E incluso Va a ser algo Curioso Si te vas a reír Incluso En los cargos Que se le imputaban Cuando el papa Clemente Los acusó de herejía Les acusó de herejía De que ellos Adoraban a Baphomet Es lo curioso Por eso a mí me da risa Esa historia Porque hubo Inclusive un símbolo Que ellos tenían Que era un cráneo De un santo Según Y atrás Era el cráneo De un macho cabrío Que era el Baphomet Según Pegados con plata Era el símbolo Que ellos usaban Para adorar Según esto Pero nunca se comprobó Que fuera así Siendo que ellos Fueron Cristianos de primera Y ahora lo que vuelvo Sin salidos tantos Del tema Es lo mismo El Vaticano Tiene mucho existiendo Desde que El Imperio Romano Se fue a la verga Desde ahí Surgió el Estado Del Vaticano ¿Por qué? Porque ¿Dónde iban a parar Todos esos clérigos Que tenían poder Tenían riquezas Venían de familias Poderosas Vamos a hablar No sé Por ejemplo Del Papa Alejandro VI Borgia A vos lo conoces Rodrigo Borgia Uno de los papas Más cabrones Y culeros De la historia Es un chingo De pendejadas Considerados como Papas negras Sí, sí, sí O sea Así como hay buenas Hay buenos Y hay buenos líderes Obviamente hay malos líderes Esto es un niño A nuestro país Y después de ahí Viene El comentario Que hizo Benedicto De que 700 años Estamos siendo igual Y tú vienes a decir Ya estuvo bueno De estar cagando el palo Nos toca ahora Nosotros repartir En vez de Obtener De hecho también Hay una frase Que me acuerdo Que me gustó Cuando hablan Sobre el tema De la comunión Que le dice Este vato El argentino Le dice Más bien Le dice El pinche Papa El Papa Que él está enterado De que ha estado Dándole la comunión A gente que no se la merece Y este vato le responde Sí Porque la comunión Debería ser un regalo Y no un premio Y eso es cuando El vato Como que es un puto Cuando dice eso Sí, sí, sí O sea Lo toma mal Pues lo ve como un desafío De un cardenal Hacia el Papa Que es la máxima autoridad Es como si No sé Un presidente municipal Le cagar el palo El gobernador Le dijo Ah, puto Te estás queriendo Pasar de verga Sí, sí, sí O sea Y al final ¿Qué sucede? Después de todo Este pinche desmadre Vemos que ambos Empiezan a convivir Que ambos empiezan A llevarse bien Y al último Al final ¿Qué le dice Benedicto? ¿Sabes qué? Ya no puedo con esta madre Es que ya estaba Hasta la madre O sea Estaba hasta la madre De todos los escándalos Que se estaban dando a conocer Perdón Porque seamos honestos Le tocó una época En donde la iglesia Estaba valiendo verga Sí, le tocó la época Y aparte Pues sus pinches Métodos Y probablemente El pasado que trae No lo llevaron mucho Sí, o sea Digamos que la carga Mental Psicológica Que él traía Era demasiado Para donde estaba Era demasiado Para él Entonces optó Por renunciar Y lo curioso Es que lo hizo Frente a todos Los cardenales Y en latín O sea Renunció a él En latín Y de hecho El hijo Y Francisco Se dio cuenta ¿Sabes qué? Está renunciando Acaba de renunciar Acuérdate que le hice La Está como una ¿Dónde estaba? Estaba como el comiendo O algo así Sí, estaba haciendo comida Con una de sus más Es una amiga de él Creo, ¿no? Sí, Mónica Estaban conversando Estaba haciendo comida Francisco Le chingada Y dice Ah, ¿sabías que cuando Cuando quiere Decir algo O hacer una broma Lo hace en latín? Ah, no sabía Le chingada Y a cuando se acerca Dice Se queda ¿Serio, güey? Dice No fue una broma O sea Acaba de renunciar En latín Dice Ok, ¿qué pedo? Y es cuando ya lleva El proceso Que es el El tan nombrado Cónclave Que se juntan Todos los cardenales A elegir un nuevo papa Pero ahí hubo algo Que me llamó la atención En esa parte En la última parte, güey Ya había habido Una elección Previa A esto de Francisco Y Francisco Ya había sido nombrado Como candidato Sí, pues fue La primera, ¿no? Ajá, la primera Que ganó Benedicto Agarró 10 votos Ajá Pero ya esta segunda, güey Como que hay más Aprobación hacia él, güey Como que hay más La balanza se inclina Más hacia él Entonces te quedas tú ¿Tendrá algo que ver El anterior papa en esto? Tendrá algo que ver El conocido por nosotros Como mexicanos En otros países Es probablemente Latinoamericanos El supuesto Degazo ¿Sí? ¿Tú sigues? Sí, o sea Sabes que Te consideré mi amigo Te conté Mi más grande secreto ¿Qué me garantiza A mí como papa? Que yo al salir Tú no le vas a contar Ese secreto A otras personas Entonces mejor te amarro Te quedas en mi lugar Y nunca le vas a decir Nada a nadie, güey Hasta que te lleve La chingada Porque sabemos Que ese puesto, güey Es hasta que uno fallece, güey O renuncia Como lo pasó con él Que es el primer papa, güey Que creo que ha renunciado, güey De Chibusky Supuestamente no Tres han renunciado Otros dos Otros dos No me acuerdo los nombres También cabrones Pero me acuerdo con ese Que fue porque el quiso Y otros les van a renunciar, güey Es que antes Hay que capitalizar mucho esto, güey De que Como te mencionaba, güey En la época del renacimiento Era muy dado, güey A la que provenías De una familia poderosa Y eso era para ti, güey Te comprabas el papado, güey Por dinero ¿Sabes qué, güey? Tal, güey Ok, le meto tanta feria ¿Para qué se voy a hacer el papa? Y así era, güey Así era Vender el papado El mejor postoro Así se le llama, güey Sí, pues a mí se me hace Es una mamada Sí, es una mamada Pero Es como Es como Volvemos a lo mismo, güey Es un puesto político ¿Qué haces con un puesto político? O lo tomas O lo vendes No hay otra manera, güey Pues sí, estos vatos Y es lo mismo aquí Con el Con el Con el papado, güey Entonces Yo digo que ahí Tuvo que ver mucho Benedicto, güey En la decisión final Para la elección de Francisco Como sucesor de él Yo digo que tuvo que ver algo ahí Porque te dan como varios guiños A entender de que eso fue, güey De que él Tuvo que haber hablado Con los cardenales Pues si sabes qué Que este güey se quede, güey Este güey es el mejor Es el más Es el más propenso El mejor candidato Que sea papa, güey Sí, este hecho Pues sí Porque si hubiera ganado No sé cómo está ahorita Fungiendo su función Con papa, güey Pero No, yo tampoco estoy enterado de ello, güey No sé cómo vaya No sé qué ha hecho Hasta donde tengo entendido A lo que he visto Ha estado un poco mejor que otros Pero igual Es que se ha cambiado muchas cosas, güey Si hubiera sido como antes Pues hubieran agarrado Otro pinche cabrón Que hubiera pensado lo mismo Y quién sabe cuántas veces más Hubieran aventado lo mismo Es exacto, mira Vamos a Vamos a adecuarlo un poco A la situación actual del país, güey De México ¿Qué pasó durante Setenta, ochenta años, güey? Gobernó un partido político El cual, güey Estaba entregando según esto La soberanía del país A otros países, güey ¿Qué? Haciendo que empresas extranjeras Se metieran al país Y cuanta madre Llega Andrés Manuel López Obrador O para nosotros El queridísimo Cacas, güey Llega, güey, con sus propuestas Con sus ideas Amarra a la raza, güey Que ya estaba Enardecida con el PRI, güey Que, ¿sabes qué? A la verga con estos güeyes Los agarra, güey Y les promete cosas, güey Que hasta la fecha No se han visto que se cumplan, güey Y no creo que se van a cumplir Y no creo que se van a cumplir O sea Vamos a citar a, no sé, güey Un tuitero entre nosotros Mi primo League Metal, güey Que le mandamos un saludo Él dijo Tuve un sueño En un tuit, güey Tuve un sueño De que nuestro país gobernaba Un viejito berrinche, güey Pendejo Que todo lo Hacía lo que él quería Y si no se hacía Hacía un berrinche O sea, esa madre fue un titazo, güey La verdad se la rifó, güey Con lo que dijo Porque es cierto, güey Seamos honestos O sea, el presidente No hace lo que él quiere Hace un puto berrinche, güey Esa madre de la mañanera A mí se me hace una vil mamada, güey Esa madre no debería existir, güey Esa madre es Es Está haciendo lo mismo Que ese Nicolás Maduro, güey Y que otros países Que son socialistas Sí, exactamente Corea del Norte Exactamente Está tratando de verse Como el bueno siempre, güey Cuando no es así, güey Cuando mucha gente ¿Sabes qué, güey? Este güey no vale verga ya, güey O sea, prometió un chingo de cosas Y no vale verga Entonces, ahora Puede ser lo mismo En la cuestión de Francisco primero, güey De que Benedicto salió Francisco se quedó Pero Se ve un cambio, güey Se ve un cambio ¿Por qué? Porque yo mide dos imágenes O sea, hace poquito Lo busqué En cuanto a mi En la movie Busqué varias cosas Y me di cuenta Papas En el año 2000 O sea, por ejemplo Un pichitrano de oro Y las chingadones Papo Francisco primero Una silla normal, güey No hay pedo Yo doy la misa de aquí Y él tiene muchas razones O sea De por qué De todos modos Como estamos Ya seguro Esto es un puesto político No con bastantes riquezas Eso ya Es que no, güey Se vean de más extravagantes Exacto Desde el punto de vista Y no lo necesitan Por ejemplo Cuando va a salir A sus Cuando va Como parece ya Como papa, güey Previo a eso No sé, te diste cuenta Que un cardinal le dice Ah, pues use La callar Y la chingada Y todo de oro, güey Todo de oro No, no Yo tengo el mío aquí No, yo tengo el mío aquí Y luego le dice No, los zapatos No, no Con estos va Ah, sus entidades Y la chingada Creo que era un güey De la guardia de Suiza, ¿no? Que se acercó Con un pinche manto Y le dijo No, no es un carnaval Yo sí voy bien Los vatos súper sencillos Dije yo, bueno Pues a la verga No, sí es cierto Y yo me acuerdo Que el güey salió Sin nada encima, güey Y sí Todas las fotos Que te envían Todas las cosas y nada, güey Sí, o sea Y está bien por una parte, güey Porque él dijo Que el dinero Era el excremento del diablo, güey Es la frase Que más me acuerdo de él yo, güey Y que resuena mucho Y que, bueno, sí es cierto Tenía razón, güey El dinero va y viene, güey Y para qué vergas Lo sucede, güey Yo sé que yo tengo Un puto de joyería Encima mío, güey Pero a mí me gusta este pedo, güey Y aparte no es Miles de pesos Que he invertido en ello, güey Sí, exactamente No son miles de pesos Y aparte, pues Es un poco, güey Los pinches papas Tienen un puto de cosas, güey Sí, o sea Era exagerado, güey Este vaso de cerveza Hubiera sido de oro, güey Con diamantes Ándale sus copas La mano de metal de oro Y chingadrime Copas, como tú dices, güey O sea No, no O sea Es muy diferente, güey Ahora El aspecto De la película Yo digo, güey Que toca un Toca Los temas de manera muy cruda, güey Pero realista, güey Sí O sea Te avientan el tema Te dan la perspectiva Tanto de Benedicto Como de Francisco Pero es la realidad Es lo que es Fíjate que a mí me gustaría Escuchar la opinión De algún ser Que haya visto la película Y que nos diga Qué opinan De la movie Me gustaría también Por ejemplo Tengo Un conocido Aquí en la parroquia De La Sagrada Familia No sé si siga él Aquí como vicario De la parroquia Pero me gustaría Que si llegó a ver La película Que nos comente, güey Porque sé que ellos También usan internet Es obvio, güey Que nos comente Qué opina él De la película Si la relación Entre Benedicto Y Francisco Es pura fantasía O parte de la película O Si en realidad Se dio una relación Entre ambos Porque al final Si te fijas Hay unas imágenes Entre ellos dos, güey Que sí están conviviendo Como amigos, güey Que son E inclusive No sé si eso pasó, ¿verdad? Pero se aventaron La final del mundial, güey Sentados viendo Argentina contra Alemania Visteando y comiendo Ajá, pues comiendo Conviviendo como amigos, ¿no? Pero a mí me gusta esa parte Porque te das cuenta Que el rato este Como, creo que se lo dice Que ellos también Son personas normales Pues al papá le gusta el fútbol Le gusta bailar Exacto Es no completamente normal, güey Yo siempre he entendido eso, güey Siempre he entendido eso De que son personas normales Ok Una anécdota personal, güey Y yo sé que como chingo Con lo mismo, ¿verdad? A lo mejor ya lo escuchaste De mi parte, güey Hace años atrás, güey Estaba yo con la mamá De mis hijas, güey Y aunque no lo crean, amigos La acompañaba yo a la iglesia La acompañaba una iglesia Que se llama Monte Tabor Ustedes de Tecate, Tijuana Han de conocer ese lugar, ¿no? Está entre medio De las dos ciudades Entonces, ahí, güey Todo es una orden de monjas, güey Que se llama Las Trinitarias de María, güey Todavía me acuerdo el nombre, güey Son puras mujeres, obviamente Obviamente uno como hombre, güey Que es lo primero que piensa No mames O sea, desperdicio de mujeres, ¿no? O sea, yo en lo personal, güey Diciendo como soy yo, güey Entonces, pasaron años, güey Y lo curioso es que la iglesia De aquí, el centro Que es la de Nuestra Señora de Guadalupe Sí, bueno, la Señora de Guadalupe Me encontré una de ellas Pero ya sin el hábito, güey O sea, como civil Como persona común y corriente, güey Sí, ya no tenía su... Estamos hablando de una muchacha O sea, yo sé que mis amigas Que van a ver el video Se van a rir de mí Porque me conocen Estamos hablando De una mujer de buen ver O sea, unos hojasos, güey Que te quedas Puta madre Qué pedo O sea, la muchacha está muy bien, güey Muy bien, güey Yo desde que la me dije No, pinche desperdicio de mujer Pero bueno Pero ya que la ves otra vez Te quedas Verga Si me entiendes O sea, activa tu sexto sentido Del cosmos, güey Y te quedas Verga, güey Qué pedo con esto O sea, renunció a ser monja, güey No era para ella O pudo haber pasado algo más Sí, yo también tengo No conocías mujeres Pero es un conocido hombre Que ese güey Renunció Iba a ser sacerdote, güey Pero renunció Porque Pues por el tema de los Pues tú y yo sabemos qué tema Ok El tema Vamos a plantear una cosa Una cosa es sacerdote Y otra cosa es seminarista, güey El seminarista es el que da conferencias El sacerdote es el que ya está Impuesto en una parroquia Para dar una misa, güey Ese güey iba a ser eso Ah, ok, sacerdote Pero renunció a esa madre Por el tema de Del impulso sexual Simón Sí, güey No hubiera aguantado Mira, es normal, güey Es normal esa madre Porque somos humanos, cabrón El instinto llama, güey No, sí, güey Y es lo que toca este cabrón Que dice No, mano O sea, ya basta de esto, pues Sí, sí, sí O sea, es demasiada mierda Como para que ya lo estemos metiendo En contexto, ¿no? Pero Realmente, ok Ya Así, ciencia cierta, güey La película A mí sí me gustó, güey Me entretuvo bastante Se tocan temas muy fuertes, güey Realmente No recomiendo, güey Que niños vean la película No la recomiendo, güey ¿Por qué? Porque es un tema muy realista Y muy crudo, güey Y son muchos temas Que no van a terminar de entender, güey Exactamente Entonces Si la vas a ver tú Que nos escuchas Que creo que no deberías estar Escuchando esto Si eres un niño Pero Igual O sea, ustedes como adultos racionales Que pienso que son, güey Les recomiendo la película Está chingona Está entretenida Son dos horas Que a lo mejor van a ver Como tipo documental Una plática entre dos viejos Que no saben ni qué chingados Hacer con sus vidas, güey Así yo lo miré al principio, güey La neta Siendo sincero Pero en el momento Que te explica cada quien su historia Ya te va atrapando, güey Te quedas a ver, güey Quiero ver qué pedo con este güey Francisco te cuenta su pasado, güey Te quedas Te das cuenta de que Todo lo que pasó, güey La señal que tuvo Sí, sí, sí O sea, todo eso no te quedas, güey O sea, vamos a ser sinceros, güey Francisco le había propuesto matrimonio A su novia de ese entonces Se iba a casar, güey Pero el güey Renunció a todo eso Perdón, el Papa Perdón, disculpe El Papa renunció a todo eso Para Para Ofrecerse en serio O No, no Recibirse no es, güey Como para ser sacerdote Pues él ya dijo Que su verdadera ocasión Era ser sacerdote Y se lanzó O sea, dejó a su novia Después de pedirle Pedirle matrimonio, güey O sea, es que esto no es lo mío Yo voy para allá Y siendo que llegó Un punto de subir O sea, es que, güey Me voy a retirar Ya estuvo Esto no es para mí Y ahí está Ahorita de Papa, güey Sí, pero te das cuenta, güey Que todas esas madres Sí, o sea, es cambiante, güey Puedes un día De decir una cosa Es que, mira, güey Sinceramente, güey Aquí es donde tocas El punto de la humanidad, güey Eres humano, a fin de cuentas Eres una persona Eres un hombre Eres una mujer, güey En el caso de las madres En el caso de las mojitas, güey Obviamente Eres una persona Que va a sentir Va a sentir el impulso Va a querer amar Va a querer comer Va a querer Hacer todo lo que una persona Común y corriente hace, güey Se me hace muy pinche extraño, güey Que alguien reprima Tanto tiempo eso, güey Siendo que ya hay Partes en las que han salido casos De que no se puede ver Sí, pues de ahí Como tu amigo Que tú dices Y tocando un tema más fuerte otra vez El tema de los niños abusados por padres Ese es otro tema muy fuerte Que también se toca mucho en la película Por abajito del agua No mucho Pero sí lo hace ver Francisco Mucho, güey De que prefirieron Que sufrieran nueve niños A que nueve mil personas Algo así comenta, güey Simón Que hace enojar a No basta un perdón Ajá Que hace enojar al Papa Benedicto Y que se queda No, no, no Que no sé qué Pero total Son dos Son dos corrientes diferentes La verdad que les va a llamar la atención Cómo piensa uno y el otro Y cómo chocan, güey Sin faltarse al respeto Pero chocan mucho, güey Sí, pero no Tienen ideas muy diferentes Uno del otro No te faltaba el respeto Hasta eso Sí, eso es como Como un Papa Que hubo en el Renacimiento Y Miguel Ángel, güey Se llevaban mal Pero se entendían No sé si me expliqué Sí, bueno Entonces es la misma situación aquí, güey Obviamente Miguel Ángel y el Papa Llegaron a golpes Pero ellos dos no llegan, ¿no? No, es muy diferente Pero en fin, no, sí Yo recomiendo la película ¿Tú la recomiendas? Sí Sí ¿Te gustó? Sí, me gustó Está divertido, está entretenido Sí, o sea Yo sé que es algo diferente A lo que solemos tratar Pero ya les habíamos comentado Que vamos a tratar De todo en este podcast Y realmente salió la idea Después de haber grabado La anterior, ¿va? Fue que te dije Oye, ¿he visto esta película? Sí, bueno Ah, no, no la he visto Ah, ¿qué onda, güey? Si hablamos de esta madre Y pues ya salió De que vamos a hablar De los dos papas Pero pues ahí ustedes Ya sabrán si la quieren ver Yo realmente la recomiendo Amir también la recomienda Hay otras películas Que también me llaman la atención Ver, güey Pero pues más adelante A lo mejor hablamos de ellas Y... No sé ¿Tengas algo más Que agregar a esto? ¿Algo más que agregar Sobre el tema? Pues Sí Eso de que Me gustó mucho al final Todo lo que pasó Pues al final de la película Que se logró como comprender Lo que quería entender Otro papá pues O sea, al final De que estaba en un error Ajá, sí, sí, sí Al final le entendió Pues el mensaje Que le quería dar O sea, al final Y fue lo que le dice Como que Que estaba buscando la señal Y la tuvo al final de cuentas Sí, sí, sí Que era este vato Sí, güey, güey Le llegó la señal Pues de que ¿Sabes qué? Este güey es Y te das cuenta que Ahora sí que una persona Puede haber Hizo también un cabrón Que pensaba que 700 años No era el mejor Que lo que decía él Y al final se equivocó Y al final se equivocó Y lo aceptó Y aceptó que se equivocó Y pues fue lo mejor Sí, pues puede pasar Puede pasar de que Tienes una idea, güey Y alguien te la cambia Y vives de una manera mejor, güey Lo ves de una perspectiva diferente, güey Ya te das cuenta que este güey Pues ya sé Vive de una manera mejor Se retiró Y se fue a vivir a su pinche Ah, que no se retiró totalmente Yo miré a esa madre Se retiró parcialmente Pues puedes ir disfrutando De los gozos del papa Como su pinche casa en la playa Ajá Bueno, en su casa de verano Sí, sí Esa madre no cambia, ¿no? Pero en fin Bueno, amigos Espero les haya gustado Este nuevo episodio de B&B Things El título de Los Dos Papas La película Un review entre los otros dos Opinión personal Pues bueno, amigos Te pueden seguir Nuestros escuchas A mí en mi Instagram Como Amir Con H al principio Guión bajo carrillo A mí, amigos Me pueden seguir En mi Instagram Y en Twitter Como Dark De oscuridad H mayúscula Bit089 Ahí estamos Y también les recomiendo Que vean ahí El Instagram De Los Hijos del Averno Hace poquito Subimos nuestra aventura Usando Randonautica Que este jueves Por ejemplo Vamos a grabar De esto De Randonautica Espero estén ahí al pendiente Ahorita pueden ir a checarlo Ahí están las historias Ahí tenemos una historia Destacada Donde contamos Qué nos sucedió En ese viaje De Randonautica Que obviamente Vamos a volver a hacer Otros más Vamos a seguir Investigando la app A ver qué onda En fin, amigos Espero que les haya gustado Y pues igual Dejen su like Suscripción Su comentario Y todo Ahí en el canal Síganos por favor En todas las redes sociales Y les agradecemos Que estén chidos Y que nos escuchen Pásenla bien ¡Gracias!